Nuestro policial del día que hoy en realidad trae un hecho que vemos mucho, que no se trata de un robo, pero se trata de un accidente de tránsito. ¿Y qué hace la persona que lo protagoniza cuando embiste a una moto de reparto y esa persona muere? Presten mucha atención a las imágenes, primero porque son muy fuertes. Esto es en la luz. Después, esto pasó en la luz. Y después, porque van a ver cuál es la actitud del conductor del auto. Yo no lo puedo creer. Señor director, regáleme el video, por favor. Vamos a ver primero el accidente. Acá, mirá, es el auto azul, el Peugeot azul, que le pega de lleno, de frente. ¿Vieron a la velocidad que venía a la moto del delivery? Es un hombre de nacionalidad venezolana que trabaja o trabajaba, lamentablemente hay que decir ahora, para una de las aplicaciones de reparto. Casado, padre de dos niños, estaba haciendo reparto ahí en la zona de Lanús. Y esta persona que estaba en el auto azul, en el Peugeot azul, Gabriel Conti se llama, quien lo atropella, tenía 45 años. Juan Luis Colina, que es la persona que lamentablemente fallece, que era el que venía en la moto, tenía 50 años. Fíjense, la velocidad, estamos hablando de una boca calle de Lanús, a esa velocidad, donde no hay semáforo, no hay nada. Es espeluznante el video. Este es el momento del accidente, domingo por la noche, como muy bien se ve ahí. Gravia, viene sin luces el auto, además del que impacta, el que mata al repartidor. El que impacta viene con las luces bajas, fíjate que las tiene puestas. Pero fíjense lo que empieza a pasar ahora. Pero no se ve esa luz baja de noche. No, no se ve la luz, tiene una velocidad que aunque la vieras, no lo puedes evitar. La máxima en una calle es de 40, ese auto no venía a menos de 90. La moto venía por la derecha, por otra parte. La moto venía bien, la moto venía respetando todas las señales de tránsito que hay que respetar. El que realmente viola todas las reglas es el auto azul. Fíjense, ahí se empieza a acercar los vecinos. Esa es la persona que se llama Gabriel Conti, que está, sale del auto, está o se lo ve medianamente mareado, empieza a caminar. Ahí se acercan los vecinos. Es que se pegó un golpazo también, pero lo que no sabe es que asesinó a una persona. Sí, pero fíjense, esta persona, que ahí lo van a ver con un buzo, con las iniciales PR, que es el típico buzo que identifica a los seguidores de Patricio Rey con su redondito de ricota. Lo ven de barba. Vean bien la fisonomía actual, porque van a ver lo que pasa en unos segundos. La persona se va para el costado, se va, se va de la escena, allá está lamentablemente Colina, tirado con muchos vecinos que ya llamaron al SAME para que venga y llamaron a la policía para que intervenga. Ahí vuelve Conti, ahora lo van a ver. Ahí vuelve, se puso una gorra. Ya se puso una gorra para saber si con eso puede empezar a eludir la situación. Ahí saca algo, ¿no? Y alguien va a decir, ¿cómo decís que va a eludir la situación? ¿Cómo sabe eso? Hay una persona de negro que lo grabó con su celular. Que lo está grabando. Sí, que sacó fotos. Con lo que va a venir a continuación. Él se queda acá al costado, fíjense. Fíjense, está ahí, no se acerca nunca. Nunca se acercó. Nunca se acerca al lugar del accidente, nunca se acerca a ver cómo está a la persona que impactó, que es lo primero que uno hace. Asistirla. Asistirla. Murió en el acto. No sé si hay un montón de gente, por lo menos vas a asistir a ver qué es lo que pasó. El repartidor murió en el acto, Gustavo. El repartidor estaba muy, muy malvido y lo llevaron al hospital y lamentablemente falleció. Y ahí se está yendo. Fíjense cómo se está yendo con la gorrita hasta que afortunadamente uno de los policías llega. Fíjense, tiene el arma acá al costado. Y lo detiene. Lo detiene porque si no, se iba. Se rajaba. Porque si no, se iba. Ahora, fíjense, lo tira contra el paredón, lo va a poner contra el paredón porque lo va a detener, porque se da cuenta que quiere fugarse de la situación. Ahí llega la camioneta de la policía bonaerense. Que llegó rápido, hay que decir que llegó de manera inmediata. Sí, te diría que más o menos. El accidente es a las ocho y cuarto casi. Una hora y media después. Una hora y media después es cuando finalmente lo detienen, se lo llevan detenido, ha prendido a la comisaría de Lanús. Y en esa situación vamos a ver cuánto tiempo sigue. ¿Por qué? Ustedes dieron la violencia del accidente. Si me lo pueden ver el video de nuevo, señor director. El video otra vez. El video de nuevo. Es impactante. Porque yo lo que quiero es que discutamos en este video si cuando ustedes ven ese, ese momento, esa violencia, esa velocidad, les parece que esto es apenas un homicidio culposo. ¿Qué significa un homicidio culposo? Que la persona no tiene ningún tipo de agravante. La pena de homicidio culposo comienza en un año de prisión. Es decir, es escarcelable. Hoy está prendido. Pero si no modifican la carátula, Gabriel Conti, la persona que hoy está prendida, seguramente se irá a su casa a esperar un juicio. Que si se mantiene como homicidio culposo, hasta hay antecedentes que puede sacarlo con una provecho. ¿De qué cambien la carátula? ¿De qué depende que cambien la carátula? Primero, de las pericias que se hagan del auto, yo creo que esa velocidad, en esas calles no se puede ir a más de 40. ¿Es un agravante, por ejemplo, el consumo de alcohol o no? El consumo de alcohol. Se hizo igual, pero ya se hicieron las pericias. Se hicieron todavía la pericia, pero se hicieron. Estamos trabajando en el lugar del hecho con Facundo Muñoz. Hola, Facundo. Muy buenos días. Pamela, equipo, muy buenos días. ¿Cómo les va? Nosotros estamos en el lugar del hecho donde sucedió absolutamente todo. Juan Colinas, como ustedes bien lo marcaban, se encontraba trabajando. Esta era, atención, porque esto es tremendo, esta era su última semana, según lo que nos dicen sus familiares, porque él estaba cansado de hacer este trabajo. Él, de alguna manera, iba a empezar, estaba haciendo un curso, iba a empezar a hacer otra cosa porque ya no quería hacer más esto. Él llegaba por esta calle que estamos viendo nosotros en estos momentos, Río de Janeiro. Venía el domingo, cerca de las ocho y media de la noche, cuando, de repente, al llegar a la intersección con Guido Espano, es cuando viene este auto, este Peugeot 206, y lo impacta directamente, como ustedes pueden ver en las imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos. Juan, padre de tres niños, él tenía 50 años, se encontraba, por supuesto, trabajando en estas aplicaciones. Miren, en este lugar es tremendo esto que les vamos a mostrar porque son los restos que quedaron de la motocicleta de Juan. Lamentablemente, este hecho que ya pasaron algunos días y todavía continúa esto. Y los vecinos que están completamente consternados porque, imagínense que en esta intersección, bueno, recién nos comentaban, sucede bastante seguido este tipo de cosas que son lamentables, lamentablemente con este desenlace. Y no solo el choque en sí, sino la actitud tremenda de este conductor que fue chocar este auto. Ah, mira, el auto blanco es el que chocas, que me hizo el video. Terminó, exactamente, terminó en ese lugar. Terminó impactado y mirá cómo queda. Y ahí es cuando él escapa. Imagínate a la velocidad el que venía para después haber impactado. Y si no fuera por los vecinos y este patrullero, exacto, si no fuera por los vecinos y este patrullero que lo atrapan a apenas una cuadra de...